Pues mira, yo creo que va conforme a la normalidad y además lo digo con toda la sinceridad, pero también es cierto que surgen algunas fricciones, pero es que surgen con mis hermanos, surgen con familia, surgen con los concejales, el resto de los concejales del equipo de gobierno y surgen con mi marido en casa. Y sigo casada y sigo con el pacto con Ciudadanos y sigo teniendo una maravillosa relación con mi familia y con mis hermanos, con lo cual eso es la vida. La vida es tener un diálogo constante, la vida es ponerse en el lugar del otro y la vida es elegir compañeros de viaje, de vida o de camino que tengan los mismos objetivos y sí aseguro que tanto María Luisa como Javier tienen los mismos objetivos que es mejorar la ciudad. Por eso, como todo, tendremos que conocernos, nos hemos conocido a partir de junio, cada vez cada uno sabe cómo reacciona al otro porque conoce al otro, pero estoy hablando también del resto de los miembros del equipo de gobierno y el pacto va bien, pero va bien porque las dos partes estamos cumpliendo el pacto, porque las dos partes queremos que Santander mejore y porque aunque a veces en el entorno venga mejor abrir brecha, pues aquí estamos nosotros para decir que va todo según la normalidad. Que seguro que vamos a tener algún punto de vista diferente, como seguro lo vamos a tener con otras instituciones o con otros miembros del equipo de gobierno, pero que seguro también que nos vamos a sentar, que vamos a hablar y que vamos a solucionar.